en esta ocasión me encontraba subiendo un vídeo y vi un comentario que me hicieron por acá es de pablo janapa saludos por suscribirse al canal estar pendiente de los vídeos y me preguntaba que si como hacía para que se le marquen las estrellas de cada canción que agregue desde hace tres meses bueno lo deduje y me confundí porque realmente virtual dj te ofrece dos tipos de estrellas uno que es el rating o el puntaje y los otras que son estrellas como éstas a las canciones recién agregadas y bueno voy a explicarlo porque en realidad si es un poquito confuso estas estrellitas que nos aparecen a las canciones que nosotros vamos recién agregando es de forma automática y el programa te la muestra como nuevas que han sido verdad agregadas a tu memoria o al programa que la va a leer por primera vez es por eso que aparece esta estrellita ahora cuando hablamos de rating o queremos que aparezcan unas estrellitas acá sabemos que existen hasta cinco estrellas las cuales nosotros podemos marcarlas por por lo que sea el puntuaje o rating como le digan para ver esas estrellitas lo que tenemos que hacer es darle clic sobre esta línea que está acá donde dice al nombre de archivo color etcétera damos clic sobre esa línea y nos va a aparecer acá esta opción que dice el puntuaje vemos acá aparece una canción que ya tiene por ejemplo cuatro estrellas nosotros lo podemos hacer también de esa forma dándole alta a editor de estas y acá se encuentra el puntuaje de estrellas y cómo podemos hacer eso dándole clic sobre cuántas estrellas nosotros queremos agregar y le voy a dar a este cinco estrellas la máxima y le doy acá escribir en tag le doy ok y nos volvemos y vemos que aparecieron acá las cinco estrellas esta es una forma de nosotros ponerle poner estrellas la otra forma que aparece acá recuerden una vez más son las últimas canciones agregadas a su a su librería la cual el programa la ha reconocido como nuevas después de que usted agregue por decirlo así hoy es lunes agregue estas canciones y la estuve ordenando abrir programa dos o tres veces y luego el viernes agregue más canciones estas canciones que agregue un lunes van a desaparecer las estrellas y luego aparecerán las que agregue el día viernes con eso espero que quede claro cómo que funciona el sistema de estrellitas y ya pues para identificar las que son mejores por ejemplo las estrellitas del rating o el puntaje de esa forma operan si a ti te gustó más esta canción pues ok le voy a dar cinco estrellitas esta le agregue me gustó pero no tanto le voy a dar a esta tres estrellas por decirlo así le sobre escribimos le damos ok ya nos parece tres estrellas cuando nosotros vayamos a un a una fiesta o al club a donde vayamos a tocar música ya sabemos que las que tienen cinco estrellas son las que más nos han gustado es una forma de identificar lo que son las canciones que nos han gustado o que no queremos que se nos pierdan entre tantas canciones que hemos agregado a la librería espero que haya servido esta información y nos vemos en el próximo tutorial y recuerda deja tu comentario por tu interrogante yo haré una vídeo respuesta acerca de los comentarios que me hagas